La diputada María Vita Monge preside la Comisión Brunca en la Asamblea Legislativa y afirma que solo el Instituto Tecnológico de Costa Rica definirá el lugar donde se construirá un recinto en la zona sur del país. Esto luego de que la legisladora de Nueva República, Carmen Chang, presentara una moción al proyecto Ley de Forma de Pago del Impuesto General sobre las Ventas a las Cervezas Importadas, con el fin de que sea en el Cantón de Osa. La diputada María Vita Monge indicó que este tema lo puso a despacho ella el año anterior, pero que no solo se habla de este cantón, sino que hay otros también en la zona sur del país que pretenden la sede del Instituto. Este proyecto se ha mantenido en la corriente legislativa por mucho tiempo, lo inició efectivamente Liberación Nacional, le han dado mantenimiento y cuando yo llego el año pasado lo pongo a despacho porque es un tema importante, es un impuesto que se le va a dar a la cerveza importada, un 15% sería para crear un instituto tecnológico en la zona sur y pues ahí está, yo lo he puesto otra vez a despacho ahora el 3 de mayo del 2019, lo vuelvo a poner a despacho. Se han presentado una serie de emociones, algunos quieren llevárselo para Zambito, otros quieren llevárselo específicamente ahí a Osa, digamos, no sé si a Osa o Palmar Norte. Explicó que serán los expertos del TEC quienes por medio de los estudios correspondientes definan dónde se hará. La diputada precisó que lo importante es que esté en la región, pero que sean ellos quienes consideran cuál será la mejor opción. Pues entre los compañeros, yo soy la presidente de la comisión, de la comisión Brunca, y entonces a mí me parece a veces es un poco irresponsable, porque el rector del tecnológico me ha manifestado que, digamos, que a ellos no los pueden limitar y decirles, mire, es que el tecnológico se va a llevar para Osa o se va a llevar para Zambito o Golfito. O se trae para Pérez. Llevo un estudio. Igual, yo a veces he mantenido mi posición porque realmente soy representante de la comisión Brunca y por supuesto que a mí me encantaría que sea para Pérez Celedón, que los estudios técnicos dicen que es para Pérez Celedón. Entonces, pero yo no quiero pelear eso. Yo quiero desarrollo para nuestra zona sur. Y creo que eso lo he demostrado apoyando el proyecto de la medicatura forense de Buenos Aires. Me he reunido en Osa en otros momentos. Monge precisó que no se pongan limitantes, sino que el proyecto pase. No se trata solamente de decir, todo tiene que ser para Pérez Celedón, como a veces la gente piensa, lógico, mi interés y mi deseo siempre va a ser que venga Pérez Celedón, pero eso se va a llevar un estudio técnico que lo va a determinar. Entonces, lo importante ahorita es no poner una limitante, sino lograr que el proyecto pase, que ese 15%, porque la moción que se está presentando ahorita, que recién presentó la diputada de Independiente, ella más bien quiere bajarle el monto que le correspondería al sur, a crear el tecnológico y darle mantenimiento, y por su parte más bien quiere llevarse una parte para Guanacaste. No que esté en contra de Guanacaste, pero hay otros proyectos que pueden crear ingresos para la zona de Guanacaste. Así las cosas esperarían que el TEC sea quien defina la ubicación que tendrán en la zona sur.